Estamos a la espera de... ya hemos tenido una conversación, varias conversaciones con el gobernador, con su equipo técnico, también nuestro equipo técnico se ha reunido, hemos solicitado ya a través de un documento las instalaciones para que se confirme y esperemos a la brevedad posible que esto ocurra para tomar las instalaciones, el espacio que se nos designe para poder tener las funciones. Nos van a ceder espacios para que podamos usarlo mientras salga la resolución en todas las instancias.